bien vamos a continuar lo que queremos es de que el gráfico field vaya bajando horizontalmente para esto vamos a seleccionar nuestro field y vamos a checar aquí su componente de imagen y vamos a checar en image type le vamos a cambiar a field y el método vamos a ponérselo vertical field origin bottom bien y el field amount vamos a checar ahí está perfecto bien ahora lo que necesitamos es enlazar el nivel de amount de nuestro field a lo que es la vida en post health y esto lo vamos a hacer con script entonces vámonos al folder de los scripts de voz y los scripts dos scripts bien y necesitamos hacer un nuevo script y lo vamos a nombrar como voz eche bar vamos a asignar nuestro script este nuevo a lo que viene siendo el post el bar tenemos voz eche bar vamos a abrirlo y vamos a escribir el siguiente código primero necesitamos mandar llamar la librería de yo hay yo sin yo ni que en ya hay yo hay vamos a crear las siguientes variables se vea la isfield y será un private cloud field amount y la siguiente se vea la isfield private image field ok y vamos a checar vamos a hacer una función que sea private void y le vamos a decir fill dot field amount será igual a field amount y la vamos a mandar llamar en update handle bar y vamos a seleccionar nuestro box health bar y vamos a añadir este fill vamos a añadirlo aquí en fill perfecto y para verlo vamos a darle play ok ahorita lo tenemos aquí en 0 pero si nosotros recorremos este fill amount podemos ver que aquí está ligado donde 0 está completamente vacía y 1 es completamente llena ok perfecto bien vamos a dejarlo entonces esto en 1 y en el siguiente video vamos a continuar con la programación y y y